La falta de certeza jurídica relega a los ciudadanos de sus derechos. Esta es una afirmación realizada por el gobernador Mauricio Vila-Dosal. Consciente de ello y dando seguimiento al compromiso del Gobierno del Estado con la legalidad y la seguridad jurídica patrimonial de los yucatecos, la Administración Estatal ha emprendido, de manera conjunta con el Consejo de Notarios, una serie de medidas para evitar fallas y omisiones que han perjudicado a ciudadanos. Por primera vez desde que se promulgó esta Ley del Notariado del Estado de Yucatán, vigente desde el año 2011, se harán valer los artículos 126 y 148, fracción tercera, inciso H, de la misma ley. En estos fundamentos legales se detallan las causas y motivos para suspender de manera temporal a notarios públicos y remover de manera permanente a escribanos públicos. Entre ellos, cuando algún fedatario incurre en algún delito, ejerce sus funciones indebidamente o no desempeñe personalmente sus funciones. En cumplimiento de estos artículos, el Gobierno del Estado suspende por 180 días A, Carlos Tomás Goff Rodríguez, titular de la Lotaría Número 97, y Mario Enrique Montejo Pérez, titular de la Lotaría Número 74. Asimismo, el Gobierno del Estado remueve de sus funciones a los siguientes escribanos públicos. Del municipio de Citaz, José Rafael Joíl Martín. Del municipio de Junucmá, Israel Puc Quintal. Del municipio de Maní, Wilbert Candelario Jaucham. Del municipio de Progreso, Erling Didier Quesada Kutz. Del municipio de Zacalum, Julio César Rodríguez Santa María. Del municipio de Sotuta, Andrés Ismael Santana Fraga. Del municipio de Teabo, José Ismael Zulco Gí. Del municipio de Ticul, Carlos Chulín Interián. Del municipio de Mérida, Chanué Alejandro Patrón Correa. Del municipio de Mérida, Guillermo Raúl Tamayo Ramírez. Y del municipio de Canasim, Carlos Alejandro Jiménez Amaro. Se encuentra también en proceso de notificar la destitución de ocho escribanos más. En total, son 21 los fedatarios públicos a los que hoy se anuncia su suspensión o remoción. Los mencionados ya han sido notificados, como marca la normativa que se aplica. Es tan importante para la sociedad y el Estado de Derecho, la figura de los notarios y escribanos públicos. Que el Gobierno del Estado no puede permitir ilegalidades que manchen la labor y la imagen de los fedatarios en Yucatán. El Gobierno del Estado reconoce la prestigiosa labor de los fedatarios públicos de Yucatán, quienes desde la amplitud de su ámbito dan fe de hechos, actos jurídicos e instrumentos de utilidad para todos los ciudadanos. También el Gobierno del Estado agradece la disposición del Consejo de Notarios, cuyo presidente se encuentra aquí con nosotros.